¡Cecina de Yecapixtla! ¡Cecina de Yecapixtla! ¡Delicioso platillo del estado de Moreno! ¡Prueba Mayor! ¡Prueba Mayor! Estoy bastante contento y honrado en representación de todo el municipio de Yecapixtla porque este producto se ha considerado para aparecer en este billete de lotería. Hablando ya particularmente de mi municipio, la asesina ha sido el motor en los últimos años de la economía y no solo del municipio, sino de la región oriente del estado de Morelos.